Hola mis queridos amigos, yo soy Anaís de Melo y los invito que a partir del 2 de marzo, que es un viernes, a las 11 de la mañana, nos visiten en RH Positiva con un nuevo programa que voy a tener aquí, que se va a llamar Vino de Visita. Y como lo dice el nombre, vamos a tener muchísimas visitas y también vamos a tener mucho vino. Así que ojalá nos puedan acompañar, vamos a hablar con embajadores, vamos a hablar con personalidades, vamos a hablar con chefs, vamos a traer gente que les gusta comer y maridar, sommeliers, que son los catadores de vinos profesionales, que aquí en México hay muy buenos. También vamos a aprender a hacer pan, porque vamos a traer panaderos. Y todo lo que a ustedes les gusta hacer, que es viajar y comprar, obviamente también vamos a tener expertos en compras, expertos en cambiar la imagen de uno, que a veces nos queda muy bien cambiar un poquito de nuestra imagen, aunque estoy segura que todos ustedes se ven muy bien. Pero de vez en cuando queremos cortarnos el pelo, o cambiar el bilé, o poner otro tipo de rímel. Vamos a tener una experta en todo eso, que también nos va a ayudar a vestirnos, como debe de ser, según nuestra personalidad. Y vamos a viajar, y vamos a comer, y vamos a beber, y la vamos a pasar muy bien. Esto es un programa de estilo de vida, y que se llama Vino de Visita, precisamente para que ustedes conozcan a todos nuestros invitados, que van a estar aquí en RH Positiva, y yo espero contar con ustedes, porque nos vamos a divertir juntos. Nos vemos muy pronto.